Yo caerá, por la mañana siempre estaré con primero y si llenaré no es el paraíso mío cada vez de montaño mi marito canta se va a despejar en el mundo entero en este bello sueño de mejor cueca inspirado en ti tengo yo soñando azul que la luz y sube el campo tierra de lindé, isla del 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 campo Pisa del encanto, también en la mano yo canto Pisa del encanto, mira como dice que cuento arroz Es un rato, es un rato Pisa del encanto, la tierra está en el viento No lo pide que está aquí Pisa del encanto, que no lo hace pegar De la tienda, cuando se abren lo de aquí Pisa del encanto, en la tierra que viene Como yo canto, pisa del encanto A ver, mira como yo lloro, a mi cuando no Pisa del encanto, a ver vete a ver Vete a ver, vete a ver, vete a ver Vete a ver, vete a ver, vete Pisa del encanto, cogerán las caras de los Para que se ve Pisa del encanto, pisa del encanto Pisa del encanto, mira que Karen Pisa del encanto, con su deseo arroz Pisa del encanto, que no lo hace La sede, la torre, la torre, la torre. Independencia, ministro. Y que tan bueno es el barrio que esté lleno. Independencia, a comer tichamelón, a comer chorizo. Y ya que te merezco. Independencia, los parten de la estaciona. Con tuyo no me dejen te inval. Independencia, si te vale el canto. Y no hay guerra, no te abrazco. Independencia, los parten de la estación. ¡Pita de la Chancón! 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 ¡Pita de la Chancón!